Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí. Como saben, hoy vengo a presentarles mi nuevo equipo de gobierno. Nos hemos inspirado en el modelo más exitoso de estos momentos. Señor presidente, ¿se refiere usted al modelo de los países nórdicos? Un poco más lejos, mire usted. Por favor, que pase mi nuevo ministro de Interior. Eh, perdone, ¿y este señor qué méritos tiene? Bueno, pues aparte de ser un amante insaciable, tiene un pronto muy enseguida. Y eso ha sido sin duda ninguna determinante. Que pase mi nuevo ministro de Defensa. Les presento a John Nieves. Viene directamente de Inverlet. Eh, señor Rajoy, ¿cree que un simple cambio de alienación va a resolver los problemas del Estado? Por supuesto que no. Pero también vamos a implementar unas técnicas que sin duda ninguna van francamente bien. Señor presidente, la CIA que encargo y lo siento por el retraso. No se preocupe. Bien. Pues, perfecto. ¿Dónde va a parar? A lo mejor un par de almohadones para los lomos. Perdone, ¿cuándo veremos tomar medidas a su nuevo equipo? Pues ahora mismo voy a partir de inmediato a recuperar el peñón de Gibraltar acompañado de mi nueva ministra de Justicia. ¿Qué nos quiere decir que esta chica va a tomar el peñón de Gibraltar? Y le pido por favor que no la llame chica. Se mosquea. Parece poca cosa, pero tiene un par de dragones. Dato importante. Señor Rajoy, el invierno ya ha venido. Los caminantes blancos. Equipo de gobierno. Retirada. Es verdad que no hay manera. Mira que se lo he dicho, ¿eh? Que nos ponga calefancina en la carita de seguridad. De verdad. Es que nos vamos a quedar los vigilantes congelados, hombre. Y cada vez que se lo digo sale corriendo. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao.